Centro Cultural Colombiano Internacional y Desfile Colombiano La vitrina rodante en las calles de Nueva York Te invitan al gran desfile colombiano Este domingo, julio 26 Desde las 69 hasta la 90 en Norton Boulevard En Queens Y este año, siente a Colombia más cerca Con la presencia exclusiva de Ahora Cristina Gaynor Simena Duque Carolina Betancourt Y muchos más Grupos folclóricos Carrosas Música Te esperamos Con el respaldo de World Talent Booking ¡Gracias!